Luego de perder el lunes 3-0 ante el Leeds United y después de solo dirigir 15 partidos, el Birmingham no tuvo paciencia y ha despedido al legendario futbolista, ahora el senador Wayne Rooney, de la dirección técnica del equipo. Rooney obtuvo solo dos victorias de su controvertido nombramiento en octubre del año pasado. Birmingham era sexto en el campeonato cuando comenzó y ha caído al puesto número 20. Cabe señalar que el equipo es propiedad de la empresa estadounidense Tom Wagner en conjunto del ex quarterback Tom Brady, por lo que la edición sorprendió a más de uno.